¿Dónde está la caja plateada de Jill? ¡Dámela! Está en un lugar seguro ¡Ay, mi concha! Buenas gente, ¿cómo están? Esto es un nuevo video de Tomb Raider En el capítulo anterior que ya subí como hace una semana creo Porque soy muy, muy vago para hacer estas mierdas Pero bueno No me recuerdo que eso fue casi lo que hice Que Corro se está cagando con peso Pero una de estas buenas se vayan a la verga, me iré yo con ella Bien, hay algunas plataformas que pueden ayudarme a llegar a la cima Busco algo para crear peso Ahora se está rompiendo Tengo alguna actividad aquí, voy a acercarme Que son esa avena que suena como si estuvieran tocando la puerta Y mi puerta no es Necesitaré encontrar la forma de llegar al otro lado Allá Ok, me voy de acá porque me estresa el sonido Ok, me voy de acá, me voy de acá No me voy de acá, me voy de acá Bueno, tan arriba, tan arriba, no No, palabra para acá Ay, no, está tan exagerada No Que verga que es esto Vamos verga Entonces esto se queda aquí Fijo y Corro Venga Y llega a esa verga Llega tu campanazo Llegaré No sé Verga, verga, verga Casi No te pases largar Tampoco Tampoco es para que exageres O sea, simplemente moriste Ya, te fuiste al vacío de la verga Pero no tanto No exageres tanto Llegaré Se cayó tu campanazo Paca, paca Paca Ok, ahora Ese cara Que supone Es que La de Informe de retaguardia Una retaguardia tuya ¿Dónde voy ahora? Voy a borrar eso allá Y aquí, ¿no? ¡Dónde voy! Pero esta es una mami, hermano Esta es una mami Ella hace todo ¿Qué es esto? A la verga Se me olvidó que había trampas aquí Ahora sí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora sí corto esto Este casi me lo meten en la acción de nuevo Pero bueno, chicos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer, bambino? ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! Muere una bambina No entiendo para qué era esto Pero bueno Ahí han very confundido Ahora vamos a dispararla aquí No entendí No entendí Ah, 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 ah Esta weá Ahí no se hace tan mongula Para ver A jalar esa vaina ¿Dónde está la otra vaina? Allá Según Esto Esto gira Y gira, pues Esto gira y gira Más misterio no hay ¿Y cómo hago qué? ¡Aquí! Ahí está ¿Qué más te quiero, bambino? Ah, nada más lo empujó Para que se vaya a la verga Con el vaina ¿Y ya? ¡Ofa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lara? Tienes como Parkinson No entiendo, güey ¡Coño! No era así Ok, ahora Si yo le disparo Coño A ver Si yo le disparo A esta weá Ah, vito Ahora lo amarré acá Y desaparecieron Las dos cuerdas Éxito Si yo estoy aquí, ¿verdad? Y le disparo acá Y esto lo subo acá No, entonces Esto lo oigo acá A verga Es una loca Mira cómo lo jala Así como si nada Le lleve el culo Verga, 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 verga Entonces aquí Yo vengo y corto esta weá Chucha si no era Mal Compotencia Y le da la verga Y la manda a la verga Y la verga, la verga La verga, la verga, la perdió ¿Qué pasó, brother? Este es tecnología del siglo 50 ¿Vamos a saltar de aquí o salto de allá? Vamos a saltar de acá Estoy como Irving Saladino Pero con cuca Pero llegué, ¿no? Llegué a la entrada Qué maldita sea, güey Qué estupidez Ahí había llegado la entrada ¿Qué más querías? Ah, por acá arriba Verga Esta tipa es una loca O sea, hace de todo prácticamente Pero le da miedo a un puto murciélago Y dónde está tu arco Dónde lo guardaste Quiero saber Me intriga ¿Cómo coño ya le saben? Y yo no puedo entender ni mi letra Dice que la caja convocará al dios Kukulcán Esa es lo que busca la trinidad Espera, hay más Parece una serie de cataclismos Un tsunami Una tormenta Un terremoto Sexo anal Sexo anal Sexo, sexo, sexo Sexo anal En la creencia maya Kukulcán es el dios de la creación y destrucción Kukulcán Kukulcán Prrr Peía del culo Peía del culo Pero las estrellas están desalineadas Alínealas pues Alíneamela, virgo Qué horror Soy un degenerado Me voy a meter a la familia y fría siempre Ok, los puzzles ni siquiera los estoy haciendo yo Vale Vale Vale, vale Una daga Ya lo dije yo, ¿no? O sea que tienes que abrirle el pecho del puto Excel con esa vaina Gracias por la información Ah, si saca la vaina y se cae la pared Típico de los mayas Y de los egipcios Y de todas las putas películas de misterios y mierdas así La cagaste, básicamente la cagaste Ahora si tiene el arco por arte de magia No, no Tú lo tomaste, ¿verdad? Rápido Sí No sé qué es lo que había para mí Muros débiles Ya cabes por ahí Manda palabra Ya me vieron Ya valí, verga ¿Qué carajo crees que hago? ¿Qué carajo crees que hago? ¿Qué carajo crees que hago? Estoy utilizando la bomba de agua ahora mismo ¿De acuerdo? Asegurémonos de que todo esté bien No mames Eso, clave la daga en el culo O sea que la excavación de estos imbéciles estaba justo en la entrada del vaina No mames Qué locura ¿Ya terminaste con la bomba? No puedes te valer, verga No sé qué hago ¿Para qué? No puedo subir ¡Aaah! Pensé que era más Más alta esta vaina Tírate Tírate Ya estoy lleno de mierda Ah, mierda Estamos preparados Asegúrate de que el perímetro sea seguro ¿Qué crees que hay ahí? No lo sé Pero oí que las lecturas son imposibles Asegurémonos de que el perímetro esté seguro cuando llegue el comandante Rol Estaremos listos Vienen el territorio, prepárense Carajo Que el que... Ah, descuida, lo arreglaré Arreglar es una loca, güey Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue aquí, no será agradable Pucha 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 ¿Habla Lidergata? Homosexuála ¿O qué homosexual nombre? Homosexual nombre para un traficante de... de drogas y... de prostitutas y de todas esas b*** ¿Por aquí se va? ẽ ¿Por aquí se salta? A ver, puedo ir como a Spider-Man Estamos intentando entrometerse con nuestras operaciones Bueno, se enteraron esta noche, espero que valga la pena Sí, los imbéciles debieron ocuparse de sus propios asuntos Ok, vamos a dejarlo echar la cabeza a este Y no se ha... y no por nada En tu corazón, bebé No me vengas con eso, el sitio es seguro Pero necesitaremos algo de cobertura, sé que alguien oyó algo Campamiento base a puesto de avanzada, responda No pasó nada, wey, no pasó nada, hermano No pasó nada, hermano No pasó nada, hermanito Y si pasó algo, pues te vale, vergui, hijo de la madre Puedo... adquirir esto, no? ¿Por qué no puedo salirlo? No... No mames... La cague, wey Bueno, no he matado a nadie Simplemente los acorde con un的... ...sico de hierro No mames... ¡Aquí es mucho más! ¡Muevelo! 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 Eres un imbécil ¡Muevelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muevelo! 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 Solo quedo yo, perro Pichas, pero esta hielo es una loca, se echó a medio... ...a medio mundo, así como si nada, wey. Ni removerimiento ni nada Pinche perra prostituta Por eso que me encantas ¡Pinga! Esta hielo tiene superfuerza ¿Dónde está? ¡Pinga! ¡Pinga! La daga de lo que sentía ella por mí ¡Malto! No la lastimes Es tan cortante como lo que siente ella por mí Es que se Déjeme echar su mano de poeta a poeta Así no es como esperaba que nos conociéramos Yo tampoco Yo pensaba que me ibas a invitar a comer algo O una cita bien romántico Tú sabes, bebé, tú y yo, los dos solos No preguntes, te vale verga No preguntes No, no preguntes Me vale verga Me vale verga Ahí está, yo te lo traje Soy una buena amiga Bueno, amigo Ella es una buena amiga, yo soy un buen amigo Está en un lugar seguro Ay, mi concha Tú no lo tienes No Preparé todo para ellos Nunca se me ocurrió que solo la tumbarías Con esta llave y la caja de planta podemos reconstruir el mundo Sin dignidad, sin cruidad Tú eres una puta debilidad cruel Tú eres todo lo que quieres eliminar del mundo Entonces mátate, perra El apocalipsis La muerte del sol Está loco Mientes Mírale con ojos de perra Lo tuviste cuando tomaste la llave Los temblores son comunes Se acerca un tsunami Y esta es la primera de muchas catástrofes Es tu culpa Tú hubieras hecho lo mismo La cagaste la La cagaste la La cagaste, hija de la verga Sí Al tomar la llave Tu hiciste el apocalipsis en marcha ¿Te das cuenta de la tragedia que desapareció? La cagaste hermanita La cagaste Sí Valiste Valiste verga Puedo El viaje Y es a compromiso Ahora me toca Atenderla antes de que nos consuma a todos Ten este, ve Ay, Lara, ¿qué te pasa? Ahí te lo sobo A la puta madre Si es cierto No, güey No, güey Venga, buen verga este tazado Tiene chulada, por acá, por acá, por acá La verga Por acá, por acá, por acá Puta madre, Lara, la cagaste Ya le tengo el título al video La cacada de Lara Clark Agárrate, agárrate bien, agárrate bien Agárrate bien Vamos, güey, vamos Vamos, güey, vamos Venga Verga, escuérdate Picha, te dije que te soltaras Tú no quisiste Verga Qué loca No mames, güey, la cagó No mames, güey, la cagó ¿Por qué no rompes el video y sales por ahí, güey? Chucha, siempre con el puto pico, ¿no? Destraba la puta puerta de su Verga Destrabó toda la cerradura, güey, ni la dobló ni nada La destrabó simplemente Verga, esta es una loca Le lleve el culo Por aquí, por aquí, por aquí Eso Vamos, Lara Vamos, Lara Hay que sape Hay que se asomó por ahí Hay que sape Eso Coe 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 Venga Te habrán cortado con el puto vidrio Agárrate bien, Pablo Picha Verga, pobrecita Bueno, pobrecita, ¿no? Porque Chucha mandó al mundo a la verga Nada porque ella quería una puta navaja Vamos, hacia arriba, hacia arriba, bebé Primero nos cae en el edificio Después carro Verga ¿Esto es donde verga salió? La atravesó un tubo que no fue el mío No mames No 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 Ok, ya 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 Es en serio wey, me sigue la misma puta en cinemática Vamos a ver acá No mames wey Pinga, valiste verga Valió verga el niño Aunque ya nadie sabía que iba a valer verga Pinga, y sigue la misma puta cinemática A la verga, ey Vamos a ver a ser fuerte ¿Estás consciente que la cagaste, no? Pendeja Qué oportuno, pero qué oportuno Está el... El pinche gordo ese de Moana ahí Tompo Pero igual la cagaste tú, ¿no? ¿Reconstruirlo en qué? ¿Reconstruirlo en qué? No lo sé, cree que puede deshacerse del pecado y la debilidad Un hombre así, te... Tenemos que detenerlo Es culpa mía Tú la cagaste, huevada La cagaste y quieres hacer la... Y quieres hacer la otra Chucha, no grites, animal Podemos esta gente a ponerse a salvo Y luego iremos tras la caja ¡No nadie está a salvo! ¡No si él toma la caja primero! ¡Tengo que irme! ¡Sólo yo! ¡Sólo tú puedes hacer qué! ¡No sabes si tú causaste todo esto, Lara! ¡No todo se trata de ti! Exacto, ponle su lugar Enséñale quién manda esa perra Eso Además ¿Qué tenemos para seguir? ¿Un acertijo? Nada Vamos a necesitar más que peces rosados y coronas de plata Para llegar a la ciudad oculta Tema más este, güey, no tienes que gritarle tampoco O sea, te apoyo Te apoyo Ponle su lugar y eso Pero... Tú ya te pasaste, güey Eso Y un condón Y te daré el sexo todas las veces que tú quieras Con un solo condón Lo adgado Es decir Soy una mierda, güey Que es unję Eso contempla a tu cagada Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ya-Ya-Ya-Si Río Amazonas, Perú Ok gente, voy a dejar el video hasta acá Si les gustó dale a like, si no también suscríbanse para ver más Y toda esa verga Vamos a ver qué pasa aquí Con Tom Po Que tú miras, el de Javon Que tú miras, el de Javon